Este problema nos pide que cambiemos de base el número en base 6 a base 5. Directamente, sin pasar por base 10, lo podemos hacer. Primero ponemos el número en base 6 en forma polinómica. Su desarrollo polinómico es las unidades 5 por 6 a la 0 más 4 por 6 a la 1 más 0 por 6 a la 2 más 3 por 6 a la 3. Vamos a hacer las operaciones. 5, 6 a la 1 es 1, esto es 5 por 1. 6 por 4 es 24. Esto es 0. Y aquí me queda 3 por 6 a la 3, que me queda 648. Esto suma un total de 677. Ahora se trata de poner el 677 en forma polinómica, pero con 5, se lo vale con 6, como hemos puesto antes. Bueno, 677, pues como tenemos una potencia de 5 muy conocida, que es 625, pues yo 677 lo voy a sumar como 625 más 24, no, más 52. 777, sí, sí, correcto. Bien, 625 es la potencia de 5 a la 4, por lo tanto ya tenemos una potencia. Luego 52 lo puedo poner como 50 más 2. Pero 50 es 25 por 2, o sea, 2 por 25, que esto equivale a 2 por 5 a la 2. Ya tengo otra potencia de 5. Y el 2 suelto que tengo aquí siempre se puede poner como 2 por 5 a la 0, que sabemos que la potencia de 0 es 1, ¿no? Así que ya tenemos las potencias de 5. Vamos a escribirlo. 5 a la 4, pues ponemos sería... Ahora tenemos que poner 5 a la 3. Hay 5 a la 3, no, pues 0 por 5 a la 3. Más, hay 5 a la 2, sí, 2 por 5 a la 2. Hay 5 a la 1, no, pues 0 por 5 a la 1. Y hay 5 a la 0, pues sí, lo hay, 2 por 5 a la 0, ¿no? 2 por 5 a la 0. El número en base 5 son los coeficientes de las potencias de 5. Aquí hay un 1, aquí hay un 0, aquí hay un 2, un 0, un 1. Por lo tanto, 1, 0, 2, 0, 2 en base 5. Esto equivale a 3, 0, 4, 5 en base 6. Si hacemos el desarrollo polinómico, tanto de uno como de otro, pues me va a dar 677, que es el valor, la comprobación.